Tres, para ser exacto. Igual tres son bastantes, ¿eh? Porque, mira, pronto, a final de este mes, voy a hacer un torneíto de tipo Valorant, de VTubers Contranormales, que... ¿Cómo que Contranormales? ¡Para, me la quedé pensando! ¡VTubers Contranormales! O sea, cualquier gente que no sea VTuber es normal, ¿sabes? ¿Qué te pasa? Así se llama mi torneo. Oye, es mi torneo, mis reglas, mi nombre que yo le quería poner, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué?